A continuación, se presenta a una de las figuras más enigmáticas de toda la novela, el famoso Ginés de Pasamonte, que tendrá un papel importante en varios episodios de ahora en adelante. Lo primero que hemos de notar es la importancia que Cervantes le da a este personaje. Lo describe como de muy buen parecer, de edad de 30 años, con la excepción de que es un poco bizco. Además, viene diferentemente atado que los demás, con cadenas por todas partes, convirtiéndolo en una figura simbólica, quizás algún tipo de proyección del espíritu de nuestro hidalgo loco. De hecho, parece ser un tipo de chivo expiatorio que sana todos los pecados de los demás. Pues uno de los guardas afirma que tenía a aquel solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que aunque le llevaban de aquella manera, no iban seguros de él, sino que temían que se les había de huir. Ginés de Pasamonte ha dado lugar a fervientes debates entre los especialistas en Cervantes, los llamados cervantistas. La figura más encadenada de la novela parece ser un calco de un personaje histórico, Jerónimo de Pasamonte, un rival de Cervantes que escribió un testimonio autobiográfico en el cual se jactó de sus hazañas en la batalla de Lepanto contra los turcos en 1571. Hay unos que incluso creen que Pasamonte fue autor de la continuación apócrifa del Quijote, que se publicó en 1614 bajo el seudónimo de Avianeda. Cervantes también estuvo en Lepanto, donde perdió el uso de su brazo izquierdo, y al parecer se ofendió tanto del testimonio exagerado de la participación de Pasamonte en la batalla como de su continuación del Quijote. Sin embargo, en lugar de reducir la literatura a una rivalidad entre dos veteranos de Lepanto, fijémonos en que Ginés de Pasamonte es una figura compleja e importante de por sí. Más que nada, hay que reconocer que Pasamonte es el sumo representante de la figura del pícaro, un personaje liminal entre un ladrón y un pordiosero, que podemos definir como antiheroico y protagonista de cierto género de novelas autobiográficas que ya eran típicas de la literatura española para finales del siglo XVI. Sin ir más lejos, en la actualidad, la figura del antihéroe romantizada se ha convertido en moneda corriente de series televisivas y películas, como por ejemplo Breaking Bad. De hecho, el comisario encargado del transporte de los galeotes confirma que Pasamonte ha escrito la historia de su vida y ha dejado empeñado el libro en la cárcel en doscientos reales. Luego, cuando Don Quijote se escandaliza por ese valor, tan bueno es, Ginés cita directamente el primer ejemplo de la novela picaresca. Es tan bueno que mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han escrito o escribieran. Es decir, durante esta sección de la novela, Cervantes tenía en mente los temas y las técnicas de la novela picaresca. Hay que preguntarse, ¿qué valor moral, social o literario tenía la novela picaresca para Cervantes? Todos los cervantistas creemos que lo sabemos, pero es dudable que esta cuestión se haya resuelto del todo. Después viene un chiste final respecto a la producción literaria del pícaro. Cuando Don Quijote le pregunta si está acabado su libro intitulado La vida de Ginés de Pasamonte, el galeote autor responde irónicamente, ¿Cómo puede estar acabado si aún no está acabada mi vida? Puede que acá haya una referencia más bien autobiográfica de Cervantes, un autor que fue soldado marítimo y prisionero varias veces, tanto en Argelia como en España. Desde luego es sugestiva la familiaridad que tiene Pasamonte con las galeras. Ya sé a qué sabe el bizcocho y el corbacho. Y cuando dice que dadas sus circunstancias ha tenido que componer su libro utilizando la memoria, me lo sé de coro, quizás se perciba algo del modo de componer Cervantino. Aún más sugestivo es el giro antimonárquico que toma la novela en estos momentos. Pasamonte comenta de manera irreverente que ya ha estado una oportunidad anterior en las galeras para servir a Dios y al Rey otra vez he estado cuatro años. Y cuando el comisario le llama bellaco, responde con un enojo particularmente formal, incluso legalista, insinuando que al mismísimo comisario se ha comportado de manera criminal. Aquellos señores no le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes que aquí vamos, sino para que nos guiase y llevase a donde su majestad manda, sino por vida de basta, que podría ser que saliesen algún día en la colada las manchas que se hicieron en la venta. No nos enteraremos de qué manchas realizadas en qué venta habla Pasamonte. Quizás sea otra ironía cervantina el hecho de que los únicos culpables de comportarse de manera ilegítima en unas ventas son precisamente Don Quijote y Sancho. De todos modos, alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte. Y de repente Don Quijote se lanza a defender a las pobres víctimas de la justicia mal aplicada. No solo insinúa que ha habido algún torcido juicio del juez y que tanto el tormento como la corrupción han tenido su parte en las sentencias de los galeotes, sino que eventualmente apela a la moralidad trascendental cuando indica, me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. El comisario resiste la crítica e incluso insulta a Don Quijote, transformando el yelmo de mambrino no en vacía de barbero, sino en orinal. Váyase vuestra merced, señor. Enhorabuena su camino adelante y enderecese ese bacín que trae en la cabeza y no ande buscando tres pies al gato. Don Quijote responde arremetiendo contra el comisario y en poco tiempo todos los galeotes están libres y los guardas desertados. Sancho entiende perfectamente lo que significa todo esto. Los que iban huyendo habían de dar noticia del caso a la Santa Hermandad, la cual, a campana herida, saldría a buscar los delincuentes. Por eso le ruega a su amo que se escondan en la sierra de al lado. Símbolo del revés que se ha dado a la justicia oficial es el destino del comisario, quien acaba completamente despojado y en cueros. Pero como es típico de Don Quijote, éste insiste en que los galeotes vayan a Toboso para presentarse ante Dulcinea y contarle todos los detalles de la aventura. Inés de Pasamonte no lo consentirá. Y pensando igual que Sancho, dice que los galeotes tienen que huir solos, cada uno por su parte procurando meterse en las entrañas de la tierra por no ser hallado de la Santa Hermandad. Pasamonte hace una curiosa alusión bíblica acá, al éxodo de los judíos de Egipto. Interesante por el hecho de que estemos a punto de entrar en la Sierra Morena, que separa el mundo cristiano de la mancha del mundo moro de Andalucía, y por el hecho de que asocie Egipto con Toboso y no Córdoba o Granada. Se termina el episodio con los galeotes arrojando una lluvia de piedras sobre nuestros héroes, dejándoles molidos y en el suelo otra vez. Un detalle interesante es que uno de los galeotes, el estudiante de latín, fue sobre Don Quijote y le quitó la vacía de la cabeza y diole en ella tres o cuatro golpes en las espaldas y otros tantos en tierra con que la hizo pedazos. Así se acaba el yelmo de Mambrino. La descripción final del asno de Sancho es preciosa, y en ella suena el misticismo contemplativo del final del cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cabizbajo y pensativo, sacudiendo de cuando en cuando las orejas, pensando que aún no había cesado la borrasca de las piedras que le perseguían los oídos. Para resumir, el episodio final de la trayectoria hacia la Sierra Morena, dentro de la cual va a tener lugar el resto de la novela, se caracteriza por unos toques antimonárquicos, un tono crítico del sistema judicial de la España hacia 1600, unas energéticas referencias al género de la novela picaresca y más alusiones étnicas y culturales que, por su parte, siguen subrayando la identidad problemática de nuestro héroe. Pues se refiere a Cide Amete como autor arábico y manchego, se trata a Toboso como si fuese Egipto, y quizás más que nada se investigan las contradicciones morales que sostienen la guerra marítima de los Habsburgo contra el Islam en el Mediterráneo. De hecho, gracias a su liberación de los Galeotes, Don Quijote y Sancho ahora no son ni más ni menos que rebeldes contra la ley de Su Majestad. Pero hemos de tener cuidado. El mero hecho de que Don Quijote, incluso quizás Cervantes mismo, crean que no se debe condenar a las galeras a este grupo de criminales encadenados, no significa necesariamente que nuestro autor, siempre orgulloso de haber participado en la batalla de Lepanto, estuviese en desacuerdo con la lucha contra los turcos. De lo único que sí podemos tener certeza es que la ironía de Cervantes no le da clemencia a nadie. La ironía de Cervantes no le da clemencia a nadie. La ironía de Cervantes no le da clemencia a nadie.